Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy chicos, chicas, tengo que enseñaros algo muy, muy increíble Quería enseñaros, o sea, tenía que hacer un vídeo solo enseñándoos esto Porque es brutal Antes que nada quiero explicaros algo y quiero dejar algo bien claro Antes que nada quiero agradeceros a todo el mundo que me ha apoyado en esta serie Todo el mundo que ha estado comentando cosas positivas Y que ha estado desde el principio hasta el final en esta serie del cocodrilo Ya por fin el cocodrilo ha salido, ahora lo vais a ver O sea, es impresionante Pero quería agradecer a toda esa gente que ha estado desde el principio hasta el final de los vídeos Vale, y que sigue aquí apoyándome, dejando un buen like En los dos últimos vídeos he pedido medio millón de likes y hemos llegado de sobra Así que falta un último empujoncito más Que todo el mundo ahora mismo deje su botoncito de like Tenemos que llegar a 400.000 likes para el final Y todo el mundo ahora mismo, todo el mundo que está viendo el vídeo Que se suscriba ahora mismo al canal porque se van a venir un montón de vídeos O sea, este realmente no es el final Ya veréis, bueno, aún falta todavía vaciar la piscina Y más cositas, más cositas que os tengo que enseñar Así que chicos, chicas, espero de verdad que os encante muchísimo este vídeo Porque realmente es una locura Y muchísima gente que realmente todavía no se cree que el cocodrilo es real Y veo muchísima gente en el estreno, en el directo comentando que es fake O sea, la gente aún no se cree que es real el cocodrilo Que no se creen que ha habido un cocodrilo de verdad Un cocodrilo vivo en mi piscina Esa gente que todavía no se cree que el cocodrilo es real O sea, no sé qué más necesitan para creerse que realmente es verdad Qué necesitan para creerse que es real el cocodrilo Solo falta que vean esto Bueno, este no es el vehículo más rápido que tenemos Pero bueno, no pasa nada Tenemos otro barco mucho más rápido que es con el que vamos a hacer Ha tocado con algo Vale, por aquí Estoy notando, pero ni nada Pero yo me quedo así Hostia, hostia He tocado con algo ahí Vamos a usar esto Vamos a usar la cuerda Y vamos a ver qué nos encontramos ¡Eh, tú, 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 tú! Que no sale Ayúdame, ayúdame, pilla de ahí Tira, 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 tira ¡Eh, está ahí, está ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Una, dos ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡No lo toques, no lo toques! ¿Qué es esto? Voy a hacer otra pasada por última vez Porque no he encontrado nada Quiero ver sobre todo el desagüe, ¿vale? O sea, lo que me ha pedido el chico de la piscina El técnico Es sobre todo que si podemos ver Si en el fondo está abierto o algo Es lo único que quiere que veamos, ¿vale? Y así pues sabremos más información Sobre qué hay en la piscina o qué, ¿vale? Vamos allá Por aquí parece que hay como una mancha Mira, David Fíjate, ven, corre, corre, corre Buena coña, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo y se mueve, tío ¡Eh, eh, eh! ¡No te vas a hablar! ¡No, no, no, no! Tú, que se la... Tú, tú, que se ha hundido ¿Que se ha hundido lo ha visto? Eh, yo no quiero saber nada Yo me voy ¿Qué era eso? ¿Qué ha sido eso, tío? Pero que hay ahí en la piscina, tío ¿Has visto que me ha tirado, tío? ¿Qué era eso? Hay algo ahí en la piscina Mira, 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 mira Hay algo ahí, hay algo ahí Tú, 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 que se mueve Que está ahí Está vivo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Saca el rojo! ¡No, no, tío, que me he hecho daño, tío! ¿Está bien? ¿Qué dices, qué dices? Cuidado, cuidado ¿Con qué te has hecho daño? ¿Con qué te has hecho daño? Sí, tío, notaba algo ¿Te tocaba ahí? Que era una broma, tío O sea, ¿con qué te has dado? ¡No, chaval! Tiene sangre ahí, tiene sangre Mira, mira la ola, mira la ola ¡Qué guapo! Son olas de nubes Mira, mira cómo rompe ahí Mira qué guapo ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Para, para, para! ¿Estás notando eso? Sí, como que se mueve el agua Vibra, vibra el agua, ¿eh? Sí, vibra No lo metan, no lo metan, no lo metan Sí, sí, a lo metan hasta ver He escuchado claramente un gruñido o algo Y esta parte es la no profunda, tío Pero es que tampoco se ve nada Es que no se llega a apreciar nada Por la piscina tóxica, tío Esta mañana me he puesto a vaciar la piscina Quería empezar a limpiarla y tal Pero en cuanto he conectado el motor Veis que el nivel ha bajado un poco Porque he empezado a vaciarla y tal A limpiar la piscina un poco Ha empezado a salir, ha empezado a hacer ruido Y me ha asustado muchísimo Ya te digo, o sea, ha llamado a todo el mundo Y en este vídeo lo vamos a ver ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Fíjate! ¿Lo estáis viendo? Es que lo sabía, es que había algo, tío ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Lo has tirado con eso aquí adentro? ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? O sea, ¿está ahí? ¡Está ahí! Fíjate los dientes, es que les ponga eso Ahora hemos estado aquí abajo O puede estar allá al fondo No sabemos exactamente dónde puede estar Pero está aquí ¡No! 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 ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! Igual se comió el pollo ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo ha comido el pollo! ¡Se lo ha comido! ¡No! ¡Fíjate! ¡No! ¡Lo está devorando, tío! ¡Lo está devorando! La última vez lo vimos por aquí Por ahí, por el medio ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está loco! Vale, ha dicho el especialista El especialista en cocodrilos Que está muy nervioso el cocodrilo, ¿vale? Que por eso se mueve muchísimo Que está hacia arriba, hacia abajo Se está moviendo para todos lados Y está nervioso Poner aquí una red para que no salga A ver si tenemos que agarrar fuerte de ahí Lo malo es que como quiera irse Nos va a llevar a todos con la portería Ah, pues sí, no sé, los turinos se escapan ¿Está aquí? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Calma, 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 calma. ¡Ahora de pegación! Ahora de pegación. Ok. Ahora no se muere. ¡Opa! Levantando por aquí. ¡Ahora de pegación! ¡No, no sepa! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Va fuera! ¿Va fuera? ¡Levantado por ahí! ¡Cuidado! ¡Aquí está enganchado! ¡Tiene la cola ahí! ¡¡Va atrás, ponte atrás! ¡Va allá! ¡¡¡Oh! ¡Va allá! ¿Por aquí? ¿Rodilla? aquí un ratito ah ok un bicho eh es duro eh a costado eh miren las patas miren las patas se quiere ir se va el sol se va el sol se va el sol tiene un poco de frio como por detrás se quiere ir para el agua otra vez para el agua no quiero esta sale de la regla espera eh es una cosa muy esta parte esto vale 600 mila followers porque me hago yo vale ahora yo no? si pouquinho que le de un beso esto que yo si yo estoy aquí si no me dejo рамpe aquí En ginopio, aquí, queda. Si lo dejamos hasta aquí, no hay que ser. Tranquilo, tranquilo. Se ve más rápido que un cobra, tranquilo. Vale, vale, vale. Mi vida, mi vida, mi vida. Pasamos delante. Le he dado un beso al cocodrilo. Y me espera, eh. Dios. El diente lo tiene, no hay pico, eh. Dios. No, 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 no. Le he visto pasar por delante, te lo juro. Dios. ¿Cómo que tienes coraje? Y chicos, chicas, espero de verdad que os haya encantado muchísimo este vídeo. La verdad, ha sido una completa locura. Yo aún todavía, o sea, lo pienso y no me creo lo que acabo de hacer, realmente. O sea, la gente me puede decir que es un cocodrilo de mentiras, lo que sea. Puede ser verdad, puede ser mentira. Podéis creeros que es verdad porque lo he tenido, o sea, lo he tenido, lo habéis visto, ¿vale? O sea, le he dado un beso a un cocodrilo. O sea, ha sido una completa ida de olla. Y sinceramente, si me lo pusieran ahora mismo delante otra vez el cocodrilo, no le daría un beso. Porque fue en el momento, fue los nervios, fue que estaba súper eufórico y lo hice, lo hice, ¿vale? Pero no lo volvería a hacer más en mi vida. Porque lo pienso, he estado viendo ataques de cocodrilos a humanos. Y sinceramente, el cocodrilo podéis ver que es muy tranquilo. O sea, había comido, ¿vale? Por eso estaba tan tranquilo. Además, hay cocodrilos de otras razas que son mucho más agresivos. Este es un macho y, bueno, las hembras, cuidado con las hembras, ¿vale? Pero lo que quería deciros, esté manso, esté tranquilo, tenga la panza llena o no. Realmente le he dado un beso a un cocodrilo. O sea, da igual que no, que sí, que le he dado un beso a un cocodrilo, ¿vale? Y eso muy poca gente lo puede decir, por no decir casi nadie. O sea, lo que acabo de hacer es una ida de olla. Si se os presenta la oportunidad de que podáis darle un beso en la boca, en el hocico, a un cocodrilo. Yo, de verdad, te aconsejo que no lo hagas. Porque, sinceramente, cualquier momento podría... O sea, el cocodrilo estaba echado hacia detrás. Podría haberme avanzado y podría haberme mordido la cabeza. Dar un par de vueltas y yo ya estaría en el suelo completamente y sin vida. O sea, podría estar muerto. Lo que realmente he hecho ha sido jugarme la vida. O sea, de hecho, justo cuando grabé esta escena exactamente aquí, yo me quedé así, con los brazos en la cabeza. Después de pasar un tiempo, me quedé pensando, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, lo que acabo de hacer ha sido que se me vaya la cabeza. O sea, de hecho, aún lo sigo pensando y no me creo lo que he llegado a hacer. El especialista en cocodrilos tenía a su hijo que estaba allí al lado, ¿vale? Que tenía 17, 18 años. Y nos llegó a decir, yo que soy un hijo de un cuidador de cocodrilos. Me he criado con muchísimos cocodrilos y jamás se me ha ocurrido darle un beso en la boca, en el hocico, a un cocodrilo. O sea, lo que tú acabas de hacer es estar loco. Así que no creo que se presente la oportunidad, la verdad. De hecho, no creo que ningún cuidador de cocodrilos te deje la oportunidad de darle un beso porque realmente te puede pasar algo muy malo, ¿vale? Como me podría haber pasado a mí. Y sinceramente, ya te digo, o sea, si se te presenta la oportunidad y tienes la oportunidad de hacerlo, no lo hagas. De verdad, no lo hagas. No lo hagas nunca. Así que bueno, chicos, chicas, espero que os haya encantado muchísimo. Este vídeo, no os perdáis el siguiente, que es la semana que viene, este sábado. Quiero todo el mundo suscrito en el canal porque vamos, vais a ver algo muchísimo peor. O sea, puede ser peor todavía, peor que esto. Pues sí, tenemos el final del cocodrilo y vais a ver lo que le hago al cocodrilo, lo que hace conmigo. Y es realmente alucinante. Así que de verdad, espero de verdad que os haya encantado muchísimo este vídeo. Muchísimas gracias a toda esa gente que ha estado aquí conmigo. Gracias a toda esa gente que apoya con un gran like. Ya sabéis, más de 400.000 likes. Ya podéis estar dándole like a este vídeo. Todo el mundo dejando un gran like en este vídeo. Y no te olvides suscribirte para más vídeos que se van a venir próximamente. Espero de verdad que os haya encantado muchísimo este vídeo. Esta escena ha sido una completa locura, ya lo sé, ha sido una locura. Y bueno, sin más, de verdad, espero que os haya encantado muchísimo. Y os espero este sábado, el último vídeo, el final del cocodrilo. Y me despido de él, se lo llevan. De verdad, espero que os haya gustado mucho. Un besito, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, en el final. Chao. 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 Chao.